¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido una vez más. En este vídeo nosotros vamos a aprender a cómo crear agua realista en Vray 3.4 para SketchUp. Este vídeo lo hago porque muchas personas están intentando usar las mismas configuraciones que usaban en Vray 2.0 y no están logrando el efecto aquí en nuestro proyecto, ¿ok? Con Vray 3.4. Bueno, tengo aquí esta escena creada. Lo único que tenemos aquí es que el agua de la piscina lo tengo separado, podéis ver aquí en una capa. Todos los demás materiales aquí ya están configurados. Lo que nos interesa es el agua. Este, el agua está en un grupo, de hecho, voy a hacer una copia para que ustedes puedan ver aquí un poquito más arriba. Es un bloque de 5 centímetros, centímetros, ¿ok? Y nada más que eso. Simplemente tenemos que crear un material y aplicar sobre ese bloque. O sea, cada vez que vamos a crear agua, lo mejor es crear un grupo, un bloque separado. Muy bien. Vamos aquí a crear entonces el material. Voy a poner ahí agua. Voy a dar cualquier color, no importa el color. Voy a aplicar sobre el grupo. Como sabéis, como es un grupo, al aplicar el material, se aplica a todas las fases a la vez. O entonces podemos mantener el control seleccionado y dar un clic, así en cima, y ya sabemos entonces que estará todo el material seleccionado. Ahora vamos abrir aquí Vray 3.4. Observen que ya aparece el material aquí, agua. Aquí lo tenemos, el material que acabamos de crear. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar aquí en las opciones y vamos a restaurar los valores por defecto. Voy a dejar aquí el interativo aquí activado. Vamos a poner aquí en tiempo real para que ustedes puedan ver lo que queremos hacer. Aquí tenemos la piscina. Y ahora vamos a empezar a tratar aquí en tiempo real nuestro material. Vamos a entrar aquí en configuraciones rápidas. Quick Settings. Y nosotros sabemos que, bueno, el color del agua ahora mismo no importa porque va a ser transparente. Pero si queréis lo vamos a dejar en blanco. Pero eso realmente no importa. Lo que nosotros sabemos del agua es que el agua es totalmente reflexivo, ¿no? Tiene una reflexión muy grande. Otra cosa que es totalmente transparente. Así que vamos a poner refracción al máximo. Agua es transparente, no invisible. A veces confundimos con la opacidad. No tiene nada que ver, ¿no? Simplemente subimos refracción al máximo. Y observen que ya tenemos como un agua como si fuera cristal sobre la piscina. Bueno, otra cosa. El IOR del agua, el índice de refracción. Nosotros hablamos ya de eso muchas y muchas veces en muchos vídeos. Que el índice de refracción del agua es aproximadamente de 1,33. Si queréis podéis buscar ahí. Si queréis podéis buscar sin ningún problema. Por internet. Voy a poner aquí IOR. No. IOR. Vamos a ver si encontramos aquí. Vamos a ver si encuentro uno cualquiera. A ver, a ver, a ver. Este por ejemplo. Observe que aquí pone Walter 1.33. Este es el índice aproximado, ¿no? Bueno, volviendo aquí a lo que tenemos. Está muy bien. Entonces, lo que nos falta ahora es el Bump. El mapa de Bump. Ok. Entonces, vamos a activar aquí el Bump. Y vamos a entrar. Voy a hacer incluso otra vez. Observe que aquí está el Bump. Nosotros lo activamos. Y damos un clic sobre esta cajita que pone aquí. Esta pequeña ventanita. Nos va a abrir los mapas de Bump. Y nosotros vamos a elegir este mapa. El noise. Ok. Aquí dentro del noise. Nosotros vamos aquí a donde pone amplitude. Y vamos a poner. Esto aquí es el tamaño de las olas. Ok. La altura de las olas. Entonces, vamos a poner aquí un valor de 10. que es lo mismo que usábamos en la versión anterior de V-Ray 2.0. Ahora, si nosotros vamos atrás. Observe lo que va a pasar. Acaba de aplicar el material. Y observa cómo quedó la piscina. Una cosa que debemos hacer es bajar aquí el tamaño del Bump. La cantidad, ¿no? Vamos a bajar aquí a 0.2, por ejemplo. Ok. Se actualiza. Pero lo que pasa es que la frecuencia es muy alta. O sea, tiene muchas olas. Una al lado de la otra, pequeñita. Entonces, tenemos que entrar aquí otra vez. Al mapa del Bump. Y la frecuencia que tenemos aquí. Nosotros tenemos que bajar esta frecuencia. Si nosotros ponemos aquí un valor de 1, por ejemplo. Vamos atrás aquí para que se aplique. De hecho, la podemos ver aquí en tiempo real. Sigue lo mismo. Entonces, tenemos que bajar más. Más la frecuencia. Vamos a poner aquí un valor de 0.1. Para ver qué tal. Ok. Porque observen que aquí ya vemos una ola un poco más grande. Y aquí también ya vemos el resultado que queremos. Entonces, nosotros podemos estar jugando un poquito con esta frecuencia. ¿No? También aquí con la amplitud de las olas. Si queremos, podemos poner un poco menos. A lo mejor así. Para que no estén tan marcadas las olas. Y de esta forma, nosotros podemos, entonces, estar creando, como teníamos antes en Vray 2.0, las... Agua, ¿no? En este caso, agua para piscina. Agua un poquito más realista. Ok. Entonces, ya tenemos ahí nuestro material configurado. Recordando que nosotros estamos usando aquí el material transparente. ¿Por qué? Y sin color, ¿no? En color. Porque tenemos aquí lo que es el azulejo de la piscina azul. Entonces, no nos hace falta. Si es una piscina, por ejemplo, que es toda blanca y necesitamos que el agua tenga un poquito de color. Nosotros debemos añadir el color desde aquí, desde Fall Color. ¿Vale? En este caso, ahora no vamos a poder ver mucho porque, como he dicho, el material, ese material está en color blanco. Pero aún así, voy a hacer algo aquí rápido que no lo tenía planeado. Que es habilitar el Overread Material. ¿Vale? Pero menos del agua. Vamos a entrar aquí en las opciones avanzadas, opciones. Y vamos a deshabilitar Canby Overriding para que se vea el material. Vamos a ver si eso se actualiza. Ok. Ahí está el material. Y en este material, como yo decía antes, si nosotros queremos que tenga un colorcito, un tono azul, nosotros entramos aquí en Fog Color. Vamos a tomar aquí una muestra de un color un poquito azul. Damos OK. Bueno, eso es más verde que azul, ¿no? Vamos a tirar aquí un color más azulado. Creo que así. Algo así. Y tenemos que bajar aquí el Fog Multiplier. Donde está aquí. Vamos a bajar un poquito la cantidad de Fog. Y ahí vamos bajando hasta encontrar el tono que nosotros necesitamos para el agua. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos crear agua. Tanto con un poquito de color si necesitamos, o sin color en este caso. ¿Ok? Bueno, no quedó tan mal. Incluso así, bueno, quedó un poquito así, demasiado. Así que eso sería todo. De esta forma nosotros podemos estar creando este material para nuestra piscina. Para no solo piscina, ¿no? Cualquier agua que necesitamos. Y va a salir bien. Así que voy a dejar eso aquí. Voy a parar y voy a hacer un render ya en un tamaño un poco más grande para ver los detalles. ¿Ok? Ok. Vengo aquí a configurar un render con una salida de 1280 por lo menos. Voy a apagar eso. Lo voy a dejar en calidad media. Voy a poner aquí un denoiser para hacer una prueba. Y yo creo que ya estaría ahora mismo. Ok. Voy a poner también un poco de Ambient Occlusion. Ray 3. Voy a poner aquí un poco más de... Un poco más grande los Bucket Size. Todos estos detalles nosotros aprendemos en el curso avanzado. ¿Ok? Cómo configurar perfectamente, correctamente, aquí nuestro render de salida. ¿Ok? Entonces esta va a ser aquí la imagen final para que veamos los detalles con calidad. Voy a poner en pausa hasta que termine. Muy bien. Ya ha terminado de renderizar. Ya tenemos aquí la imagen final. Y creo que ha quedado con un resultado satisfactorio. Bueno. Entonces, muchas gracias por ver este vídeo. No dejes de visitar mi página y los cursos que tenemos. Que ahí enseñamos en el curso avanzado muchas técnicas interesantes para lograr resultados espectaculares. Vamos a ver cómo quedó con el denoiser. Denoiser. Ahí está. Y el canal normal. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos entonces en los próximos vídeos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.